¿Cómo sigue el proceso de la campaña electoral en El Salvador? Bueno, y les contamos que el candidato del FMLN, el partido de gobierno, Hugo Martínez, saludó a miembros de organizaciones sociales y sindicales que participan en la marcha contra la privatización del agua. Un compromiso inquebrantable y rotundo de que vamos a estar al lado de ellos en la lucha contra la privatización del agua. Y que en un gobierno de Hugo Martínez jamás se va a privatizar el agua, sino todo lo contrario. La vamos a hacer cada vez más accesible a las comunidades y vamos a llevar el agua a aquellas comunidades que aún no las miren. Que dejen de estar atentando contra los derechos de la población, que dejen de estar queriendo engañar a la población, que se pasen del lado del pueblo y que apoyen una ley que diga claramente que se prohíbe la privatización del agua en este país. El candidato presidencial del partido oficialista se comprometió con los manifestantes en que durante su gobierno no se privatizará el vital líquido y declaró que esa lucha es del pueblo y que juntos van a lograr una nueva ley justa. Bajo la consigna el agua no se vende, se cuide y se defiende. Hugo Martínez es el único candidato que se ha pronunciado públicamente a favor de que el agua en El Salvador no sea privatizada. Y el candidato presidencial del partido Gana, Nayib Bukele, confirmó por medio de su cuenta en Twitter que durante tres días a nivel nacional lograron inscribir a más de 148 mil personas para la defensa del voto el próximo 3 de febrero. Bukele declaró que aunque no llegaron a la meta de 200 mil voluntarios, tienen más que los otros partidos en contienda y agradeció a los cientos de personas que estuvieron en los puntos registrando gente durante tres días y gracias a las decenas de miles que se inscribieron para cuidar sus votos. Esto lo dijo también Nayib Bukele. Y el candidato de la Alianza para un nuevo país, Arena, Carlos Calleja, descartó que no habrán nuevos impuestos de llegar a la presidencia de la República. Dijo, no estamos pensando en la creación de nuevos impuestos, lo cual quiero dejar bien en claro. La gente quiere reglas claras, seguridad jurídica y nosotros estamos trabajando para ello. Esto lo declaró Calleja. Calleja también ratificó su compromiso de eliminar el impuesto a la telefonía porque afecta a los usuarios de ese servicio y aclaró que el bono trimestral que reciben los policías, militares y custodios penitenciarios en El Salvador será incluido en el presupuesto ordinario anual si llega a ser presidente.